Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a tocar estas impactantes noticias y es que Spider-Man No Way Home ya se ha podido estrenar y solamente algunos críticos y youtubers han podido verla esta premiere y uno de estos críticos muy especializados y muy reconocidos por su buen trabajo que hace, él ha podido identificar a esta película como muy 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 debajo del top de películas que mejor son de superhéroes de este año 2021 y arriba arriba en el top número 1 la sigue poniendo a la Zack Snyder's Justice League, además que Ben Affleck ha dado una reciente entrevista y él ha dicho que ya no quisiera continuar haciendo películas en las cuales el público tiene algo idóneo acerca de ese personaje y el único que él ha podido trabajar con eso es bien Dark Devil y bien también el Batman de Ben Affleck así que él ya estaría dejando el manto, además de los videojuegos que ya hemos podido ver de trailers de Wonder Woman, de Suiza y Squad y una foto inédita de la serie de Peacemaker así que acompáñenme, esto es DC Tony Bueno bueno tenemos muchas cositas por comentar el día de hoy pero no puedo empezar sin antes mencionar al DC fan de hoy quien es Brian Condori así que te mando un fuerte abrazo también tenemos el mismo apellido valga la redundancia y si es que tú también quieres aparecer mencionado como el DC fan del día lo único que tienes que hacer es darle like comentar y suscribirte y entre todos ustedes escogeré al ganador y también uno de los cuantos ahí anuncios que les pueda aparecer les agradecería bastante si los puedan ver ese es un gran apoyo que tienen hacia mi canal así que empecemos y aquí tenemos la cuenta de Twitter de James Gunn en las que él ha podido compartir este tweet con esta foto de John Cena interpretando a Peacemaker y es que nos está adelantando que solamente falta un mes un mes nada más para el estreno de esta nueva serie para la plataforma netamente de HBO Max en la cual es bueno el actor se ve bien no este con el traje bueno con estos efectos especiales de sangre y todo eso una foto también del backstage que ha podido compartir no y que solamente ya falta poquito así que ahí también deja unos comentarios si es que tú esperas más de esta de esta serie de esta franquicia que se quiere expandir de su universo de James Gunn de Suicide Squad y veremos si esta serie da un hincapié para lo que podría ser un The Suicide Squad 2 no netamente ya de James Gunn también tenemos este afiche promocional y oficial el primero que se ha podido revelar de la serie Naomi que se va a estrenar el 11 de enero por ahí casi por ahí a la par del estreno de la serie de Superman and Lois recordemos que el teaser que se pudo compartir de esta serie en la DC fandom aparece aparece hay un Superman y si está por la par ahí de que se estrene también Superman and Lois estaríamos hablando de la mismo del mismo Superman en la misma tierra en el mismo universo eso lo tendríamos que ver ya cuando se estrene esta serie que en la realidad pinta bien pero el teaser a mí en la realidad no me convenció y también déjame en los comentarios qué tal te parece lo que has podido ver ya de Naomi además que en un evento donde se han podido realizar muchos anuncios acerca de videojuegos se ha podido deliberar no está este teaser este teaser trailer por así decirlo ya oficial oficial del videojuego de Suicide Squad Game así es como se llama el evento se llamaba The Game Awards no y en las cuales hemos podido ver ahí a varios personajes no de Suicide Squad nos recuerda de James Gunn y también un poquito de David Arger Flash también como que ahí tiene mucho mucha participación no y tal parece que el villano principal va a ser Brainiac y bueno obviamente también va a tener que aparecer Superman por ahí por lo que nos han podido anticipar y en realidad el videojuego se ve bien no sé por qué algo así no lo pueden adaptar en el cine porque las escenas de acción están muy buenas así como lo hizo a Suicide Squad así tal cual si James Gunn coge algo así y lo hace en una segunda película yo creo que los fans estaríamos mucho más agradecidos con esto por otro lado también tenemos lo que es este teaser del videojuego de Wonder Woman esto sí fue algo inédito esto sí fue algo que sorprendió a las personas porque nosotros no sabíamos no sabíamos la existencia de este videojuego de Wonder Woman ni por no y bueno este esto va a ser algo muy muy bueno y creo que podría expandir mucho no diría universo sino toda esta fanaticada que se tiene de la mujer maravilla de Wonder Woman y bueno ojalá que ojalá que podamos aprender un poquito más de su mitología con los villanos y cositas demás que podríamos ver ahí y ahora pasamos a nuestro queridísimo actor Ben Affleck y es que él ha podido dar una entrevista para este portal que se llama The Playlist no él ha podido hablar acerca de sus proyectos no cinematográficos como el último duelo no The Tender Bar también y todo eso después ustedes lo pueden revisar muy detalladamente qué es lo que él ha podido revelar acerca de esta entrevista pero lo que a nosotros este como DC fans nos importa es que él ha dicho que ya no le interesa mucho participar en proyectos cinematográficos en las que el fan ya tiene como que este estigma este paradigma este estereotipo de cuál debería de ser este personaje no o sea con películas que ya tienen un público definido no entonces él ya no está entusiasmado en eso dice que él antes y antes y como que primer hizo de repente no vamos a hacer una película de repente superhéroes no sé que la ha podido participar Dark Devil después pudo hacer Batman no en DC y lo que la mencioné es de que ya no ya no está interesado en eso no obviamente como cualquier actor no cuando ya vas subiendo escalones quieres hacer un poquito más quieres ganarte un Oscar obviamente que ya no tienes que alejarte de películas mainstream para hacer un poquito más películas que sean más alabadas a la crítica no creo que ese es cualquier actor quisiera hacer eso no él está en su derecho pero obviamente por otro lado si es que él deja el manto de Batman de Ben Affleck creo que estaría dejando mucha pérdida en nuestros corazones como DC fans no así que habría que ver habría que ver por lo tanto está confirmado su participación de su regreso en The Flash y no sabemos si en Batgirl también así que también deja en los comentarios tú qué crees y ahora nos acercamos ya un poquito más al Snyderverse y es que Zack Snyder a través de su cuenta de Vero ha podido compartir esta foto inédita también no del Joker de Jared Leto ya obviamente que este es el look final creo no este es el look final de repente había estado diseñado así no de repente y lo ha querido compartir no no sabemos por qué no sabemos por qué de repente por estas cositas que están surgiendo no del Joker y otras más noticias que todavía no están 100% confirmadas y bueno no se puede hablar más de este look porque creo que no es algo que no hayamos visto ya ya se vio esto ya en la película en realidad así que no sé qué es lo que nos haya podido decir con esto no sé si hay ver un proyecto o algo con Jared Leto con Zack Snyder no lo sé no lo sé y también dejen los comentarios y ahora sí para lo que tú has venido por fin vamos a tocar el tema de este crítico que ha podido catalogar a la Zack Snyder's Justice League en número 1 y muy debajo Spider-Man No Way Home y qué es lo que ha pasado es que tenemos a este crítico que se llama Néstor Cine desde Hollywood si es que ustedes siguen a youtubers de crítica especializada yo creo que sería bien el Néstor otro que también hace críticas muy buenas es críticas en 10 puntos algo así creo que se llamaba no otros críticos que sí como Freddy Fock o Caja de Películas hacen críticas buenas pero también como que les aporta bastante este este fanboy fangirls no que ellos son no este entonces como que si quieres tú tener una crítica especializada neutral alguien de que no sea ni fan de Marvel ni de cine ni de nada simplemente un crítico como tal entonces yo creo que sería muy bueno este este crítico no que se llama Néstor o sino otro que ya les mencioné o ustedes mismos pueden ir averiguando no entonces este crítico yo sí lo sigo desde hace ya buen tiempo y recientemente la ha podido ver él ha sido invitado a ver la película de No Way Home y acá bueno pueden ver ustedes ya después qué es lo que él menciona de la película pero lo que él dice es que no le convenció muchas cosas de la trama no por ejemplo este portal al multiverso no le pareció más bien una excusa para que la película funcione dice que le gustó mucho el tercer acto no nos informa si es que son los tres Spiderman que van a funcionar ahí no nos anticipa nada todavía pero si le ha gustado si le ha gustado o sea cumple el fanservice obviamente que esta película está hecha en sí para el fanservice no está escrita originalmente para ganarse un Oscar no obviamente que no solamente es para él netamente para su público objetivo para hacerlos felices y ya no entonces eso es lo que él menciona creo que aunque todos nos pueda doler un poquito creo que para eso es la película de Spiderman No Way Home no y lo que él menciona después es esta breve lista esta breve lista de top de películas hasta el momento de superhéroes de 2021 y ya no creo que se estrenen más no porque ya se acaba diciembre se acaba el año y ya no hay más películas de superhéroes no entonces lo que él ha podido decir es que se mantiene sí o sí la Saka Snyder's Justice League como top número uno como top número uno de este año 2021 de películas superhéroes ahí está la Saka Snyder's Justice League lo que me sorprendió fue su puesto número dos y su puesto número dos fue Shang Chi no esta película que tuve la oportunidad también de verla en el cine es buena es buena el tercer acto si no me convenció mucho de ahí lo demás si estuvo disfrutable no y no menciona más después dijo que ya tendría que revisarlo con un poquito más de tiempo quien podría estar en tercero cuarto y quinto puesto no recordemos que acá en este top faltaría colocar de 16 squad faltaría colocar eternals no y faltaría colocar venom 2 y esta película de spider-man no lo que ha mencionado con respecto a spider-man es de que si es mejor que chernos dice que chernos y en el top estaría debajo de de spider-man no way home y que esta película está a la altura más o menos de spider-man homecoming que es la primera de tom holland no individual más o menos eso es lo que él ha podido decir en su crítica y bueno ya para no adentrarnos mucho en spider-man pero este es un gozo este es un gozo que todavía se siga colocando esta película ya de por fin netamente ha sido de manera oficial como número uno como número uno no acá quiero hacer un hincapié no es de que se esté tirando hate ni odio ni nada de eso a marvel yo estoy feliz de que spider-man este esté cometiendo los logros creo que va a ser un éxito en taquilla creo que le va a ganar a varias películas estrenadas este año yo creo que sí yo creo que sí y más si es que aparecen los tres spider-man no va a ser un boom de eso no tengo ninguna duda pero ahora de que la película sea buena yo creo que eso individualmente yo les podría decir ustedes cuando yo ya vea la película no pero lo que se ha podido ver hasta ahorita de este crítico que es muy bueno como que si le ha gustado si le ha disfrutado pero sigue catalogando y la saca snyder justly como primer puesto y creo que eso habla muy bien de todo lo que se ha podido hacer no este es un gozo también porque nos alegramos nosotros no es que seamos snyder trots ni amantes de snyder ni nada de eso solamente que hemos esperado cinco años así como los fans de spider-man han podido esperar varios años no sé con el spider-man toby mcguire el spider-man de andrew garfield y ahora spider-man de tom holland para que lo vean a los tres unidos nosotros igual hemos podido esperar cinco años para que esta cinta se pueda realizar no para que warner con hb max puedan lanzarla no oficialmente y es un gol es un gozo es un logro porque muchos estaban diciendo como que no esta película debe estrenarse porque no no va a ser buena por las puras va a ser y miren solita la película ha callado muchas bocas y esperemos ya de que a finales de este año o otro o el otro año si es que hay un top oficial ya de otras plataformas otros críticos más especializados veremos en qué va esta película no pero las películas más importantes creo yo de este año sin dudas es la saca snyder's justice league y spider-man no pero como vuelvo a decir de que ya así es que una de otras sea buena en cuanto guión cinematografía etcétera ya eso tendría que verlo entonces cuando califiquemos las películas olvidemos un poquito del fan service olvidemos un poquito de que somos fans de estos personajes y califiquemos objetivamente objetivamente las películas y bueno eso ha sido todo por hoy dejen los comentarios individualmente de cada una de las noticias que les he podido decir si es que estás alegre coméntalo disfrútalo y si bueno si es que estás amargo bueno no no hay ningún problema y también hay que armarnos el debate en los comentarios y nada como siempre digo otra vez el hincapié marvel y dc pueden convivir juntos solamente que me causa alegría no no es por envidiar a marvel ni por tirarle hate a spider-man pero si hay manera de celebrar todavía la saca snyder's justice league a ya casi un año de haberse estrenado yo creo que es una buena razón no así que mis más grandes sinceros deseos buenos mis grandes deseos grandes éxitos para spider-man que le siga rompiendo y que ojalá saque esa energía select tenga todavía para rato así que no te olvides de darme un like comentar y suscribirte si es que eres nuevo en mi canal y nos vemos en un próximo vídeo y